¿Qué es la hemorroides? Hoy tú nos haremos distintas alternativas para el tratamiento de las molestas hemorroides. Veamos. Las hemorroides son complejos vasculares que están en el conducto anal. Estas estructuras son vasos sanguíneos que están acomodados o están dispuestos en la circunferencia del ano y del recto y que constituyen unas almohadillas, unos cojinetes, sostenidos en su lugar por tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido de sostén con un pegamento que mantiene esas hemorroides en su lugar y básicamente son fibras colágenas y elastinas desde el punto de vista técnico. La enfermedad hemorroidal constituye la sintomatología o la aparición de síntomas a partir de estas estructuras llamadas hemorroides. Entonces es importante que nosotros hagamos una distinción entre tener hemorroides como una estructura anatómica a padecer la enfermedad hemorroidal. Cuando hay sangrado, cuando hay comezón, cuando hay inflamación, abultamiento de estos hemorroides, van a empezar a dar síntomas. Y es ahí cuando se pasa la frontera de tener simplemente hemorroides o tener enfermedad hemorrhoide. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces a todos los seres humanos, desde la semana 34 de gestación, o sea 7 meses, un niño en el vientre materno ya tiene hemorroides. Ya conforme va pasando la vida, los hábitos, la alimentación, etc., hace que se desarrolle esta enfermedad hemorrhoide. Los síntomas más comunes los vamos a dividir en dos rubros. Uno es que nosotros tenemos, es importante que todos sepan que tenemos dos tipos de hemorroides. Las hemorroides internas y las hemorroides externas. Las hemorroides internas, como su nombre le indica, están adentro del conducto anal y las hemorroides externas están en el margen del ano. Muchas veces al oír nosotros la palabra ano, es una palabra un poco fuerte en Latinoamérica, pero es la correcta denominación de la zona. El ano es una cosa, el recto es otra. Entonces estas hemorroides internas tienen determinado comportamiento en relación a las externas. Las internas se manifiestan por sangrado y porque se despegan de su posición original, provocando lo que nosotros denominamos prolapso. Prolapso es que se salen a través del margen del ano y que a veces el paciente tiene que acomodar, se las tiene que meter, o a veces las hemorroides ya progresan a tal grado en que no las puede reducir. Dentro de las técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la enfermedad hemorragial hay que considerar que tenemos también dos apartados. El apartado de la cirugía tradicional que consiste en extirpar este tejido, quitar con diferentes modalidades quirúrgicas, de quitar este tejido con diferentes medios físicos, como puede ser electricidad, el famoso rayo láser, como puede ser el bisturí armónico, muchos instrumentos que se utilizan físicamente, pero es la resección. Ese método es muy útil, sin embargo, provoca dolor. Y es de ahí cuando se desprende la necesidad del médico y la necesidad de todos nosotros en buscar alternativas que resuelvan los síntomas del paciente, pero que sean de invasión mínima. Invasión mínima me refiero a que hay menos daño de los tejidos y por lo tanto vamos a tener una recuperación más rápida y vamos a tener prácticamente ausencia de dolor, por lo cual el paciente se va a recuperar. ¿Y de qué estoy hablando? Estamos hablando de una técnica que se llama THD, que es la desarterialización hemorroidal transanal, son las siglas en inglés, que quiere decir que se van a ligar las ramas que abastecen sangre a los hemorroides y que por otro lado vamos a volverlos a poner en su lugar, pero sin quitarlos. Entonces esta técnica es una técnica que representa una esperanza en el tratamiento de la enfermedad hemorroidal, de mínima invasión de menos daño al ser que la padece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!